Funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos siempre el valor de 90 grados. Este cuadradito con ese puntito que estoy poniendo es 90 grados, significa. Significa, repito, 90 grados. No se olviden, un triángulo cualquiera, siempre la suma de sus tres ángulos tiene que darles 180 grados. Es decir, si esto es 90 grados, la suma de estos dos tiene que darme 180. Ejemplo, si esto vale 40, ¿cuánto tendría que valer este ángulo, Jairo, para que al total me sea 180? ¿Cuánto sería? A ver, repito, si no me han entendido. 140. 140, ya. Tú dices, 40 más 140, 180. Está bien, está bien tu suma. ¿Pero qué ha pasado con estos 90? No se olviden, la suma de estos tres ángulos, o sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo, los tres me tienen que dar 180. Entonces, ya tenemos que ir restando, reitero, no hay 140 la respuesta. A ver, Marisol, si este ángulo que es recto vale 90 más 40 de aquí, ¿cuánto valdría este ángulo que lo voy a bautizar como ángulo X para que sea 180 el total? ¿Cuánto sería? 60 grados, profe. 60, a ver, 60 más 40 es 100, y 100 más 90 es 190. No, ¿cuánto es? 50. Exacto, 50 grados, ¿ya? Siempre van a hacer ese análisis, ¿ya? Los tres ángulos de un triángulo cualquiera. Puede ser este triángulo, mamarracho, vean, ¿qué feo es ese triángulo? Me interesa. Si este lado, por ejemplo, vale 35, y este lado vale 70, digamos, 70, 70. ¿Cuánto valdría el que está con color verde? Cualquiera, a ver. Si yo sé que al final me tiene que dar 180, ¿cuánto vale? 75. Exactamente, vean, ya me entendí el punto. Nada más. Entendemos, ¿no ve? Cualquier triángulo tiene que cumplir esa propiedad, ya. Pero ahora estamos con un triángulo rectángulo. Entonces, reitero, un triángulo rectángulo, vamos a poner a todo esto, es lo que hemos puesto, ¿ya? Siempre tiene un lado que es 90 grados, siempre, ¿ya? El lado opuesto, o sea, el B, el lado o la arista opuesta a este ángulo, se le denomina hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. Y estos dos lados son solamente catetos, nada más, ¿ya? Catetos. Entonces, nosotros vamos a bautizar con nombrecitos. La hipotenusa, para mí, que sea la letra A, digamos. Cualquier letra puede ser. Este lado que sea el cateto B y el cateto C. La primera definición que vamos a usar es el teorema de Pitágoras. Ya no se van a olvidar esto. Pitágoras nos hace falta en física, en matemáticas, en trigonometría, etc. ¿Cuándo utilizamos el teorema de Pitágoras? ¿Cuándo es un triángulo? Sectángulo. Solamente en este caso. En este triángulo mamarracho no uso Pitágoras, porque no es un triángulo rectángulo. Utilizan un triángulo que sea recto, que tenga un lado de 90 grados. ¿Qué dice la definición? Pitágoras dice, la hipotenusa elevado al cuadrado, que sería A, es igual a los dos catetos que me sobran, también elevados al cuadrado, y además los debo sumar. Suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Ojo, no siempre va a ser A, B, C. Reitero, puede ser cualquier nombre. Algún profe malo, voy a poner con otro color. A este le va a nombrar C, a este le va a nombrar A, y a este lo va a nombrar B, otra vez. Pero entonces, utilizando Pitágoras, ¿cómo sería la fórmula? ¿Quién me dice? ¿Quién me dicta? ¿Cuál es la hipotenusa? C. C al cuadrado, exactamente. A los dos catetos puede ser A al cuadrado más B al cuadrado. Por eso, estos valores de A, B, C no tienen un valor fijo. Todo depende a su gráfica. Pero para no confundirnos, vamos a borrar, solamente para darse cuenta. El primer paso para saber un triángulo rectángulo, que es, se utiliza Pitágoras. Segundo, vamos a usar las funciones trigonométricas. La primera función es la función seno, ¿ya? Después vamos a usar la función coseno y la función tangente. Estas funciones provienen de este triángulo rectángulo, ¿ya? Pero, ustedes tienen que definir con qué ángulo trabajan. ¿Qué tal si yo quiero trabajar con este ángulo? Lo bautizaré como ángulo alfa. Ya, ángulo alfa. Es más, lo voy a pintar, para que se den de cuenta. Lo estoy pintando alfa. Qué bonito. Ya está. ¿Qué tienen que decir aquí? Será, pues, seno de alfa. Bueno, muy grueso, ¿no? Muy grueso. Seno de alfa. ¿Qué dice la fórmula? Anótense para la función seno. Dice cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno de alfa será, pues, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente será, pues, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué cosas es eso de opuesto y adyacente? Sencillo. Ustedes se pintan su ángulo y dicen, aquí está mi ángulo. Este es mi ángulo. ¿Quién está al lado opuesto? Ah, este es el cateto opuesto. Sería C. Sobre hipotenusa. ¿Cómo cambiamos de colorcito? Sobre hipotenusa. C. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Ah, listo. Función seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Función coseno. Cateto adyacente. Reitero. De este ángulo, este es su lado opuesto. ¿Cuál es el adyacente? El que está al costado. Es B. No puede ser este porque esta es la hipotenusa. ¿No ve? Evidentemente está al costado, pero no es su cateto opuesto. O su cateto adyacente. Es la hipotenusa. Cateto adyacente vendría a ser la B sobre hipotenusa. Nuevamente. Función tangente de alfa. Lo mismo. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? C. Sobre cateto adyacente. B. Listo. Ahí están los valorcitos. Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta que tengan? A ver, practicaremos. ¿Qué tal si yo tengo este triángulo? Con ustedes. Aquí está. Este es mi triangulito. Cualquier triángulo. Pero tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿No ve? Ahí está. Daremos valores. A ver, el más fácil. Este valga 5. 5, 4, 3. Y yo quiero calcular este ángulo. Me interesa. Este ángulo. Que lo voy a bautizar como tita. Ahí está. Entonces, ustedes me dictan. Si yo digo seno de tita, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué números serán? A ver, cualquiera. Escucho. 4 quintos. 4 quintos. Exacto. Qué fácil. Coseno de tita. ¿Quién me dicta? ¿Quién me dicta? 3 quintos. 3 quintos. Tangente de tita. ¿Cualquiera? 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios. Y listo. No es nada complicado. No es nada complicado. ¿Se dan de cuenta? Una cosita más que me he olvidado. Nunca se van a olvidar la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo. ¿Ya? La hipotenusa siempre tiene que ser el lado más largo. Por ejemplo, no puede haber este caso. Jamás van a encontrar que este sea 5 y este sea 4. Jamás. Eso está mal, este triángulo. La hipotenusa siempre tiene que ser el lado más grande. ¿Ya? Siempre. Recuerden eso. Con estos conocimientos vamos a utilizar, o vamos a hacer los siguientes ejercicios. Bueno, aquí está la función cosecante, secante. Después les voy a explicar, ¿ya? No se preocupen. Ahí está. Pitágoras, ¿vean? La hipotenusa más los dos catetos al cuadrado. Estos ángulos se denominan ángulos notables. ¿Por qué? Porque estos ángulos se pueden calcular mediante un triángulo notable, nada más. Pero tenemos que saber de memoria. Facilito. Seno de 60. Ahí está. Seno de, perdón. Seno de 0. Es 0. Coseno de 0. 1. Tangente de 0. 0. Hasta ahí que sepan, estoy por más que bien servido. Esto no tiene tanto interés porque es la inversa, nada más. Que sepan seno, coseno, tangente es suficiente. De 30. Seno de 30. 1 medio. Coseno, raíz de 3 sobre 2. Tangente, raíz de 3 sobre 3. De 45. Un poquito fácil. Seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Coseno es lo mismo, el mismo valor. Tangente es 1. Vea, facilito. De 60 es lo mismo que de 30, pero al revés. Es decir, este viene aquí. Y este viene aquí. Y la tangente es raíz de 3, nada más. Y de 90, el más fácil. Seno de 90 es 1. Coseno es 0. Y tangente es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Infinito. Esos valores me tienen que ir aprendiendo. ¿Cómo se aprenden? No ahorita, no en este momento. Con ejercicios. Entonces, hagamos ejercicios. A ver. Bueno, aquí está, ¿no? Los, eh. La parte teórica. Dice, ¿qué significa trigonometría? Trigonometría significa medidas de un triángulo, nada más. ¿Qué es un triángulo sexto? Bueno, perdón. En un triángulo sexto, los lados se llaman catetos, les decía, ¿no? ¿Ve? El cateto que se encuentra al lado del ángulo se llama cateto adyacente. No se olviden. El que está al lado del ángulo. ¿Quién está al lado? Bien, aquí. El 3, ¿no? Vea, al ladito. El opuesto está, es el 4, y el, y la hipotenusa también está al lado, ¿no? Pero el que se considera cateto es este. Este es hipotenusa, no es cateto. ¿Ve? Entonces, aquí sería cateto adyacente, o sea, es puesto. El cateto que se encuentra frente al ángulo, cateto opuesto. Opuesto. ¿Ve? El lado mayor y opuesto al ángulo sexto. El lado mayor, hipotenusa. Y vamos a quedar en eso. Ahora sí, vamos con ejercicios. Entiendan lo que dice. Sin el uso de calculadora. Sin el uso de calculadora, hallar la expresión seno de 30, coseno de 60, tangente de 45. Ahí está. Vamos con el primer ejercicio. Perdón, en la siguiente hojita. Aquí sería, ¿no ve? Ahí nos copiamos. Listo. Utilizando lo que está en la tablita. Dice, es igual. Seno de 30. ¿Qué es seno de 30? Un medio. Más coseno de 60. También es un medio. Sobre tangente de 45 es 1. ¿Ya? ¿Dónde están estos valores? Aquí está. No me estoy inventando. ¿No ve? Aquí está. Es más, para que utilicemos, nos voy a jalar toda la tablita. Ahí está. Listo. Un costadito nos voy a jalar, ¿ya? Para que no vayamos una y otra vez. Listo. Ya está. Estos valores estoy utilizando en este ejercicio. A ver, revisaremos. Seno de 30. Aquí está. Seno de 30, un medio. Coseno de 60. Coseno de 60. A ver, haremos coincidir. Un medio. Tangente de 45. Tangente de 45 haremos coincidir. Ya está. Es igual. ¿Cuánto es un medio más un medio? ¡Uy! ¡Qué fácil ya! Pero haremos. Cruzadito. Y en cruz. ¿No ve? Una forma. ¿Cómo sería? 2 por 2, 4. 2 por 1, 2 en cruz. Más 2 por 1, 2. Sobre 1. 2 más 2, esto es 4. Entre 4, sobre 1. 4 entre 4. Ah, esto es 1. Y 1 entre 1, 1 las respuestas. Listo. ¿Qué eran las respuestas? El inciso. Ah, ¿no ve? 1. A ver. Una forma de resolver. Puedo decir, un medio es la mitad, ¿no ve? ¿Cuánto es un medio más un medio? O sea, ¿cuánto es la mitad más la mitad? Es 1. Y 1 entre 1, 1 también. Otra forma de resolver, ¿no ve? No siempre va a ser la misma forma. Ya, pero me tiene que dar sí o sí la misma respuesta. Entonces, antes de copiarnos, vamos a traer aquí mi tablita para no estar chamboneándonos, ¿no ve? Una y otra vez. Ahí está, pequeñito lo vamos a volver. Siguiente ejercicio. Buscaremos el siguiente ejercicio. Dice, calcular la expresión otra vez sin calculadora de E. Dice, seno de 45 por coseno de 45, etcétera. A ver, ¿cuánto nos sale? Una de esas tiene que ser la respuesta. Dice, seno de 45. Es igual. ¿Cuánto es seno de 45? ¿Quién me dice? A ver. Viendo la tablita. ¿Seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Exacto, raíz de 2 sobre 2. Por coseno de 45. Lo mismo. Les decía, ¿cuándo es 45? Es lo mismo, idéntico. Dividido, dice, entre coseno de 60. ¿Cuánto es? Un medio. Más 4 por... ¿Cuánto es la tangente de 45? 1. ¡Qué fácil! Es igual. Aquí es multiplicación. No es lo mismo. Aquí era suma. Por eso hacía cruzadito. Aquí es multiplicación. Se hace directo. Es decir, raíz de 2 por raíz de 2. Eso es raíz de 2 al cuadrado. ¿Ve? Abajo. 2 por 2. 2 por 2. 4. Sobre un medio. Más. 4 por 1. 4. ¿Ve? No se olviden. Primero se resuelven las multiplicaciones. Después se resuelven las sumas. Ya no van a ser primero sumas. Primero son las multiplicaciones. Ah, vean. Cuadrado se va con raíz. Y me queda. Es igual. A la raíz de 2 cuartos sobre un medio. Más 4. Primero se resuelven las multiplicaciones. O las divisiones. ¿Ve? Extremos y medios. ¡Qué fácil! Extremos. 2 por 2. 4 medios. 4 por 1. 4 más 4. Sin olvidar que esto me da 1. No decir miedo. Y al final de 100 hago mi suma. 1 más 4. 5. Entonces la respuesta había sido 5. El inciso E. Chicos. ¿Alguna duda o consulta? ¿Nada? ¿Se está entendiendo? Espero que sí. Siguiente ejercicio. A ver. Siguiente ejercicio. A ver esto con cosecantes. ¿Cómo nos va? Lo mismo. Ya. Lo mismo. Utilizar tablita nada más. Utilizar tablita. ¿Dónde está mi tablita? Aquí está. Un poquito. Muy grande. ¿No? Muy grande. Ahí está. A ver. Me ayuda. Dice E. Nuevamente. No sé qué terminar con la letra E. ¿No? Todo es E. E es igual. A la fracción. Cosecante significa. Repitan. ¿Qué se llama? Cosecante. Cosecante. Aquí está. Aquí dice cosec. ¿No ven? Pero cosecante. ¿Ya? Esta es la secante. Reitero. Cosecante y secante. ¿Cuál es la cosecante de 30? A ver. Aquí está. 30 grados. Cosecante. ¿Cuánto había sido? Dos. Qué fácil. Dos. Más cosecante de 60. Aquí está. Cosecante de 60. ¿Qué es esto? Ya copiaremos. Dos raíz de 3. Más 3. Más cosecante de 90. Aquí está. ¿Cuánto vale? Uno. Vamos abajo. Secante de 0. Cero. Secante. ¿Cuánto vale? Uno. Más secante de 30. Secante de 30. Todo esto. ¿Qué es eso? Qué feo. Ya no hay problema. Más secante de 60. ¿Cuánto vale? Dos. ¿Alguien me puede decir qué pasa en este ejercicio? ¿Alguien se da de cuenta? ¿Qué pasa? C. Se simplifica, ¿no? Vean. A ver, chicos. Aquí arriba. Vamos a cambiar de color. Aquí arriba. Es lo mismo que aquí abajo. Idéntico. Me diría, profe. Aquí está 2. Aquí está 1. Se puede sumar. Es decir, 2 más 1, 3 veces más 2 raíz de 3. Lo divido entre 3. ¿No ve? Abajo lo mismo. 2 más 1, 3 veces más 2 raíz de 3 entre 3. Y vean. Igualito. Cuando son igualitos se simplifican y se vuelve 1. ¿Para qué voy a resolver las raíces? ¿Para qué si son igualitos? Igualito se va a simplificar y la respuesta es 1. ¿Se entendió, jóvenes? Chicos, ¿se entiende? Ya. Solamente es utilizar correctamente la tablita. ¿Se dan de cuenta? Vuelvo a repetir. No. Yo no quiero que en este momento se estén golpeando la cabeza. No veas hasta saber de memoria. No. ¿Cómo van a memorizarse? Haciendo ejercicios. Yo les recomiendo memorícense. Yo sé que hay muchos truquitos. ¿No ve? En internet y todo. Hay profesores que sacan los truquitos. Es válido. Pero cuando saben de memoria. Estos pequeños pasitos. Lo hacen más rápido. ¿Ya? No están buscando. A ver. ¿Cómo es el truquito? A ver. ¿Cómo tengo que hacer? No. Directo tienen que irse al grano. ¿Estamos de acuerdo? Recomendación mía, ¿no? Memorícense. Es más facilito. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A ver, a ver. Este. El que sigue. Haremos por orden. Haremos por orden. Nuevamente. Dice calcular la expresión sin utilizar la calculadora. Ya. Nuevamente. A ver. Es más. Voy a hacer ahora sin usar la función inversa. ¿Cuáles son las funciones inversas? Son la función cosecante, secante y cotangente. A ver. Tal vez digan, profe. ¿Qué cosas son esas cosas de cosecante, secante? Les explico en aquí. A ver. La función seno, la función seno de cualquier ángulo, ángulo alfa, es igual a 1 sobre cosecante. Les reitero. 1 sobre cosecante, eso es seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Inversa quiere decir, al revés. Del coseno, su inversa es la secante. Es decir, en vez de secante o de coseno, van a poner 1 sobre secante. Ahora, ¿qué es la tangente? A la tangente se expresa como seno sobre coseno, por si acaso. Si no queremos trabajar con tangente, ¿qué es la tangente? ¿Qué es la tangente? Seno sobre coseno. Pero, como función inversa, también se dice que la tangente es 1 sobre cotangente. De alfa, obviamente, no, vea que es de alfa. Reitero. La tangente es seno sobre coseno, pero también su inversa es 1 sobre cotangente. Es decir, ¿cómo puedo expresar esto yo? Si yo tengo la cosecante, entonces utilizo, pues, esta ecuacióncita y me saldrá que es 1 sobre seno. Entonces, cuando ustedes tengan cosecante, pongan, pues, 1 sobre seno. Cuando tengan secante, pondrán, pues, 1 sobre coseno. A ver. Y cuando tengan cotangente, pues, pondrán 1 sobre tangente. O, en su defecto, anotense, está bien bien clarito. La cotangente es coseno sobre seno. ¿Ya? Reitero. Si la tangente es seno sobre coseno, entonces la cotangente, que es la inversa, será, pues, coseno sobre seno, ¿no ve? ¿Tangente es seno sobre coseno o cotangente es coseno sobre seno? ¿Qué es cosecante? 1 sobre seno. Secante, 1 sobre coseno. ¿Cotangente 1 sobre tangente o coseno sobre seno? Voy a usar esta definición aquí. Es decir, donde yo vea secante, cosecante, no voy a usar esta tablet. Es más, lo voy a borrar así. Digamos que no sé esto. Digamos que esto está en chino para mí. Yo solo conozco hasta la función tangente y seno, cosecante, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizo? Utilizando la función inversa. A ver. Es igual. Seno de cero. Está fácil. Seno de cero es cero. Ya van a ver su tapita. Pero el coseno de cero es uno. Cuidado, me digan, también es cero. No. ¿Ya? Más tres veces. El seno de noventa es uno. Fácil. ¿Ya? Seno de noventa es uno. Más cuatro veces. Coseno de noventa. Eso sí es cero. Más cinco veces la secante. ¿Pero qué es secante? Uno sobre coseno. ¿Me ven? De cero grados. Más seis veces. ¿Qué es la cosecante? Uno sobre seno de noventa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería ahora? Es igual. Cero ya nos escribe. Dos por uno, dos más. Tres por una, eso es tres. Cuatro por cero. Cero ya nos escribe. Más cinco por una es cinco. Y abajo, ¿cuánto es coseno de cero? Uno. Más seis por una es seis. ¿Cuánto es seno de noventa? Uno. Y sigo desarrollando. Puedo sumar. Vean. Dos más tres me da cinco. Más cinco entre uno es cinco. Seis entre uno es seis. Y al sumar me va a dar ¿cuánto? Dieciséis. Sin necesidad de usar estas funciones de aquí abajo. Se dan de cuenta por qué me gusta enseñar a mí de esta manera. Porque si ustedes, dense cuenta, si les va a costar saber esto de memoria, ¿qué será pues con esto? Me van a convulsionar. Entonces, mejor es que aprendan solamente la función inversa. Cuando vean cosecante, vuelenlo uno sobre cero. Y al hacer eso, ustedes ya conocen la función cero. Entonces, va a ser más fácil todavía. Y vean, se puede hacer directo. ¿Cuánto es secante de cero? Es uno. Vean, aquí uno ponía y ya estaba. ¿Cuánto es cosecante de noventa? También es uno. Seis por una es seis. Ya estaba también. ¿Ves? De forma directa. Pero ya estamos poco a poco dejando la tablita a un costado. ¿Ya? Estamos dejando un costado a la tablita. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente ejercicio. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Siguen. Ahora sí. Ya. Están equivocando. Calcular la expresión sin usar el calculador. Fácil. Coseno de cero más tangente de cero. A ver. Es igual. ¿Cuánto es coseno de cero? ¿Cuánto es coseno de cero? Eso es. Uno. Más. ¿Cuánto es tangente de cero? Cero. Cero. No ve. Ah, me equivocaba. Perdón. Ah, no. Está bien. Correcto. ¿Cuánto es coseno de cero? ¿Cuánto es? Uno. Uno. Muy bien. Y uno más cero tendría que ser uno, ¿no? Entonces, aquí debe estar mal en algo. Esto es multiplicación. Multiplicación. Acosijan eso. ¿Por qué? Uno por cero, ¿cuánto es? Cero. Esto. ¿Cuál es la respuesta? Inciso A. No puede ser, pues, treinta ni sesenta. ¿Por qué? Ciento veinte. No. No. Porque acaso aquí tengo esos valores de sesenta, noventa. No, pues. Entonces serán, pues, ángulos. Aquí no son ángulos. Entonces no pueden ser estas respuestas. Ni por si acaso. Entonces solamente puede ser un cero, un uno, un dos a lo máximo. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Vean. Estamos haciendo sin calculadora. Como ustedes vamos a hacer. El doce. El doce. Nuevamente. Calcular la expresión sin calculadora. ¿Cuánto es coseno de cero? Chicos, coseno de cero. Uno. Uno. Más cero de cero de noventa. Uno. ¿No ves? Ceno de noventa es uno. Uno más uno. Dos. Qué facilito. Pero qué fácil es la trigonometría sabiendo los valores. Aquí está. Alguien me dirá. Profe, no. No te creo. Nos estás mintiendo. Aquí está. Aquí está la tablita. Miren. Por lo que todavía estamos aprendiendo. Seno de cero es cero. Coseno de cero es uno. Tangente de cero es cero. Aquí yo tenía coseno de cero. Este me servía. Uno. Seno de cero es cero. Seno de noventa. Uno. Ahí está. Los valores más facilitos de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente. El trece. El trece. El trece. A ver. Qué interesante está aquí el trece. Calcular sin usar la calculadora. Bueno. E es igual a seno de noventa. ¿Cuánto vale? Acabo de decir. Uno. Uno. Coseno de noventa. Cero. Cosecante de noventa. No, no sé profe. ¿Qué será cosecante? Ya. ¿Qué es cosecante? Uno sobre seno. Eso sí sé profe. Seno de noventa. Más. ¿Qué es la cotangente? Si la tangente es seno sobre coseno. La cotangente es pues. Coseno de noventa. Sobre seno de noventa. No se olviden. Que si ustedes van a dividir este cotangente. Los noventa grados se van. A los dos miembros. ¿Ve? A los dos se reparten. Ya sabemos los valores. Vean. ¿Cuánto es coseno de noventa? Cero. Cero de noventa. Uno. A ver. ¿Cuánto sale al final? Este uno. Este cero. Ya no se copia. Más. Aquí abajo. ¿Cuánto es cero de noventa? Uno. Más. Cero entre uno. Es cero. Pues chicos. No es cero. Ya no se anota. Es igual. A uno. Uno entre uno. Uno. Y uno más uno. Dos. ¿No ve? Qué facilito. Pero tenemos que saber los valores de las funciones. ¿Ve? Seno de noventa es uno. Coseno es cero. Vean. No tengo necesidad de yo saber el valor. Aquí. Yo tengo el valor. Vean. No tengo el valor. Cotangente. ¿Pero para qué? Si yo sé esos dos valores. Sé todo. ¿Por qué? ¿Qué es la cotangente? Coseno sobre seno. ¿Qué es la cosecante? Uno sobre seno. Nada más. Siguiente ejercicio. A ver. Seguiremos. Seguiremos. No nos cansaremos. Aquí ya no va a ser tan fácil. Vean. Porque tenemos después las fraccionarias. Calcular la expresión sin usar calculadora. Otra vez. E dice es igual. Anotamos. E es igual a cinco veces el seno de treinta. Ya. Profesor. Ya no sé. Copiaremos. Seno de treinta. Más. Seis veces el coseno cuadrado. Aquí tengamos cuidado. Dice coseno cuadrado. ¿No chicos? Consejo. Ese cuadrado. Pónganlo afuerita. Así bonito. Porque en trigonometría. El cuadrado se pone aquí. A la función se pone. No se pone al ángulo. Porque si no sería cuarenta y cinco al cuadrado. Y ese ángulo. Chicos. No. Es muy grande. No. No. Nada que ver. Ya. Por eso el cuadrado se pone la función. O mejor. Se eleva al cuadrado con un paréntesis. Ahora sí cambiamos valores. Cinco. Seno de treinta. No se olviden. Un medio. Un medio. Seno de treinta. Un medio. Más. Seis veces. Coseno de cuarenta y cinco. Raíz de dos. Sobre dos. Pero. Ojito. Ojito. Está elevado al cuadrado. Sigamos desarrollando. Primero se resuelven las multiplicaciones. Después las de estas. Cinco por uno. Cinco. Cinco medios. Más. El seis se queda. El cuadrado se reparte al primero y al segundo. ¿Por qué? Por leyes de exponentes. Es decir. Esto se va a hacer. Raíz cuadrada al cuadrado. Y dos al cuadrado. ¿A qué fácil, profe? Porque el cuadrado se va con raíz. Listo. Es igual. A cinco medios. Más. Seis por dos. Me queda. ¿No ve? No es veintidós. Cuéntame. Profe. Veintidós había puesto. No. Es dos al cuadrado. Porque el cuadrado se ha repartido. ¿No ve? Y dos al cuadrado es lo mismo que ponga dos por dos. ¿No? Dos por dos. Dos al cuadrado. Este dos se va con este dos. ¿Por qué creen que he hecho eso? Porque yo quiero trabajar con las fracciones más fáciles del mundo. ¿Cuáles son? Fracciones homogéneas. ¿Cuáles son esas? Que tienen el mismo denominador. Ah. ¿Cómo se desuelve? La profesora de Kinder me ha enseñado. ¿Qué decimos? Se copia la misma base o el mismo denominador. Perdón. Y los de arriba se suman. Cinco más seis. Once. Y listo. ¿Se dan de cuenta? La fracción más fácil del mundo. Traten de trabajar con fracciones homogéneas. Once medios. Inciso. Sí. No vea ahí está la respuesta. Chicos. ¿Se está entendiendo o no? ¿O se están durmiendo? A ver. Se está entendiendo. Ya. Listo. Once medios. Qué fácil. ¿No? Qué fácil. Seguiremos. Seguiremos. A ver. Uno más difícil. Este. Este parece complicado. Calculador. Ya. Nuevamente. Sin calculadora. E es igual. Dice. E es igual a tangente de treinta. ¿Cuánto es tangente de treinta? Raíz de tres sobre tres. Más dos veces dos por cosecante. No, profe. Yo no sé cosecante. Yo solamente sé que es uno sobre seno. Eso sí sé. Listo. Más fácil. Sigamos desarrollando. Raíz de tres sobre tres. Más. Dos por uno es dos. ¿Y cuánto es seno de cuarenta y cinco? Raíz de dos sobre dos. Aquí me confundí. Esto es. Raíz de tres sobre tres. ¿No ve? Seno de cuarenta y cinco es raíz de dos sobre dos. ¿Qué pasa? Extremos y medios. Raíz de tres sobre tres. Se queda. Más. Este extremo con este extremo. Dos por dos. Cuatro veces la raíz de dos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya. Dos cositas. Podemos racionalizar. O podemos multiplicar directo. Para hacerlo más didáctico. Vamos a racionalizar. Raíz de dos. Raíz de dos. ¿Qué cosas estás haciendo, profe? Ustedes no tienen que tener jamás en sus respuestas de matemáticas una raíz en el denominador. ¿Cómo se lo sube arriba? Se racionaliza. Es decir, agarran el mismo valor de la raíz cuadrada y lo multiplican arriba y abajo. ¿Por qué? Porque al hacer eso, raíz de tres sobre tres me va a quedar aquí. Cuatro por raíz de dos. Se copia. No pasa nada. Pero raíz de dos por raíz de dos. Raíz de dos al cuadrado. Y el cuadrado se va con la raíz. ¿Ve? Sigo desarrollando. Me va a quedar. E es igual a raíz de tres sobre tres más. Cuatro por raíz de dos entre dos. ¡Ah! ¡Qué fácil! Mitad de dos. Uno. Mitad de cuatro. Dos. Listo. Es igual a raíz de tres sobre tres más dos raíz de dos. Y abajo uno que se sobretiende. Pero lo pondremos. Porque ahora sí voy a hacer cruzadito. ¿Ve? Cruzadito. ¿Cómo es eso de cruzadito? Agarras los dos denominadores y se multiplican. Tres por una. Tres. Y ahora en cruz. Raíz de tres por uno. Raíz de tres. Más. Multiplicamos. Tres por dos. Seis raíz de dos. Y ahí está la respuesta. ¿Se entiende, chicos? La respuesta. La respuesta. Es decir, era el inciso. A ver, a ver. Inciso de... No, ve. Aquí está. Eso, la respuesta. ¿Alguna duda o consulta que tengan? El último, el último, el último, el último para acabar la clase. A ver, el último, uno por aquí, uno de por aquí. Ya, este, 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 el último y nos vamos con este ejercicio. Ya saben, no siempre es necesario utilizar las funciones inversas de memoria. Nuevamente, dice, e es igual a coseno de treinta. ¿Qué es coseno de treinta? Raíz de tres sobre dos. ¿Ya? Pero está elevado al cuadrado. Ah, entonces, ustedes también lo ponen al cuadrado. Eso hemos quedado, ¿no ve? Más. Tangente de treinta. ¿Qué es tangente de treinta? Raíz de tres sobre tres. Elevado al cuadrado. Ya, tal vez nos están... Nos están ubicando porque no están viendo la... Tablita. Pero hemos quedado que nos vamos a memorizar nosotros. No vamos a ver mucho la tabla, ¿no ve? Aquí está. Vean, reitero. Coseno de treinta. Raíz de tres sobre dos. Tangente de treinta. Raíz de tres sobre tres. ¿No ve? Abajo, ¿qué tengo? Seno de cuarenta y cinco. Ah, raíz de dos sobre dos. Pero está elevado al cuadrado. Mucho cuidado. Coseno de sesenta. ¿Qué es el coseno de sesenta? Un medio. Y también está elevado al cuadrado. Ahora tenemos que repartir el exponente. ¿Qué quiero decir? Este exponente arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿No ve? Todo es memotécnico. Se repite. Raíz de tres al cuadrado se va a convertir aquí. Sobre dos al cuadrado me va a dar cuatro. Dividido entre raíz de dos al cuadrado. Sobre dos al cuadrado también me va a dar cuatro. Más. Nuevamente. Raíz de tres al cuadrado sobre tres al cuadrado. Eso es nueve. Más. Uno al cuadrado es uno. Y dos al cuadrado es cuatro. Con tal suerte que aquí cuadrado se va con la raíz, cuadrado con la raíz, cuadrado con la raíz. O sea, todo se ha ido a las raíces. Ya no tengo raíces, chicos. ¿Qué me queda? Tres cuartos más tres novenos sobre. Aquí me queda dos cuartos más un cuarto. No falta aquel que quiera descubrir fórmulas novenas. Profe, profe, el de arriba son igualitos. Coperemos el de arriba y los de abajo que se sumen. No. No, no se puede hacer eso. No, eso ya es un invento. Esto ya está mal, jóvenes. Lo que sí pueden hacer es hacer lo siguiente. En abajo sí pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la regla dice, ustedes tienen denominadores iguales. Se llaman fracciones homogéneas. Las más fácil del mundo. Copian lo que está igualito abajo y arriba suban. Dos más uno, tres. Esto sí está bien. Sí. Pero aquí arriba lo que queríamos hacer, no. Aquí arriba podemos hacer cruzadito. ¿Estamos de acuerdo? Cuatro por nueve, treinta y seis. En cruz, nueve por tres, veintisiete. Más tres por cuatro, doce. ¿No ve? Dos. Y finalmente multiplicamos extremos y medios. ¿No ve? Extremos y medios. E es igual. Extremos. Antes puedo sumar. Veintisiete más doce, eso es treinta y nueve. Treinta y nueve lo multiplico por cuatro. Abajo, treinta y seis por tres. Anoto, treinta y seis por tres. Y aquí solamente debo simplificar. Es decir, sacar terceras. ¿Cuánto es terceras de tres? Uno. Terceras de treinta y nueve. Pues debe ser trece, ¿no ve? Tres. Sacar cuartas. ¿Cuánto es cuartas de cuatro? Uno. ¿Cuánto es cuartas de treinta y seis? Nueve. ¿Por qué? Porque cuatro por nueve es treinta y seis. Y al final me da el siguiente resultado. E es igual. Trece por uno. Trece. Y uno por nueve. Nueve. Conclusión. El resultado es trece novenos. Es decir, el inciso de. No ve. Ahí está. B. Como ven, jóvenes. Solamente estamos aplicando aritmética básica y algebrita. ¿Por qué? Estos valores se encuentran aquí y tienen que saber de memoria. Para el día de mañana, rapidito, antes que el profe ingrese, me hacen el número veinticuatro. Que pareciera que es el más difícil de todos. ¿No ve? Es más, se los voy a poner aquí la tablita. ¿No ve? Aquí está la tablita. Con esa tablita me tienen que trabajar. Ahí están los valores. ¿No ve? De cada uno. Y se emplazan y hacen la forma. Y hacen de forma matemática todito. Sin calculadora. A ver, escuchen bien esto. Sin calculadora. Cuidado, me estén dando mañana en decimales. ¿No ve el resultado? No. Sin calculadora, queremos. ¿Ya? Espero se haya entendido, chicos. Mañana nos vemos a la misma hora. ¿Ya, profesor? Buenas noches. ¿Se encuentra por ahí? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, profe. Le dejo con los chicos.